¿Qué son las Brigadas Internacionales? Igual lo digo totalmente al revés. Bueno, no tenéis ni idea, la verdad que no. Las Brigadas Internacionales son gente que vino a luchar en la Guerra Civil contra Franco a favor de la República. Son las Brigadas que venían desde fuera para luchar aquí en la Guerra Civil a favor de la República. Efectivamente, vinieron a España, es verdad, en la Guerra Civil. Los americanos seguían viniendo del Batallón Lincoln, que fue muy famoso. Estuvieron muy presentes en el frente de la Casa de Campos, no recuerdo mal. Y luego también en el de Aragón, creo que estuvieron muy presentes. Y bueno, se disolvieron, creo que se disolvieron en Barcelona, fue el último desfile que hicieron, que creo que estaba presidido por la Pasionaria, si lo recuerdo mal.